Seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, debilitar la capacidad y cadenas de suministro del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas, pero al mismo tiempo, bajar el consumo de drogas enteras y energéticas, frenar el tráfico y llegar a los químicos, fortalecer su control y la aplicación de sanciones. En resumen, una mayor cooperación y coadjuvancia en una relación entre iguales. El Gabinete de Seguridad de mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral imprendida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares, con resultados, con honestidad y con valor. México y Estados Unidos, estamos juntos por la paz. Muchas gracias. Es el sufrimiento de mi mamá, de la esperanza, de pensar que algún día pudiera encontrarlo. Creo que duele más el hecho de tener esa esperanza desgarradora, de no poder cerrar un duelo a diferencia de una madre que dice, bueno, pasó esa circunstancia, hoy no está con nosotros, pero sé dónde está. Y puedo por lo menos llorarle, rezarle en un lugar y posiblemente pedir a quien, independientemente de la religión que seamos, pedirle porque, bueno, pues se encuentra en un lugar mejor. Entonces, yo entiendo esta parte perfecto, pero el gobierno federal no tiene por qué darle seguridad a Maribel en medio de todas estas situaciones, no hay mejor forma de ayudarle a la señora, más que de esta manera, no, el combatir, el que ella hace una voz y decir, bueno, pudo haber habido malas decisiones en el pasado, pero invitar a más mexicanas, mexicanos, a decir, no, ese no es el camino divertido, por más que se vea el camino fácil, no lo es. Al final es difícil, no, pero de ahí a que el presidente, bueno, pues pueda, mi querida familia, hacer algo más por ella, pues lo mencionó, o sea, aquí también lo dijo, no, México gana un proceso contra Estados Unidos, se le regresará dinero que robaron personas en los gobiernos de los Moreira, no, y bueno, el presidente, ¿qué hará con esos 5 mil millones de dólares? Los implementará para seguir intensificando las campañas, no estar como Estados Unidos, no llegar a ese punto y que entiendan los jóvenes y las personas que les gusten ese tipo de cosas, que no es el camino, pero también desmantelar a estos grupos, pero es un trabajo en conjunto, por eso cuando el presidente dice la familia y se burlan, discúlpenme, pero desde ahí empieza todo, claro que el gobierno tiene una responsabilidad, definitivamente, y aquí la está afrontando el presidente López Obrador, pero de ahí a que haga más por la señora, pues no familia, no, y esto es un mensaje para los que han puesto en redes sociales, la señora Kenia, muy ridícula, con todo respeto, queriendo sacar raja política de esto, exigiéndole que le den apoyo a Maribel, familia, el apoyo que el presidente está dando a todo el país, digo, no deja de ser la señora, creo que es de Costa Rica, pero también mexicana, ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a escuchar y dice así. Para dar una buena información, se notificó de la Fiscalía de Estados Unidos de que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron a un funcionario, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama, allá está, Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de Finanzas de Coahuila y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Este señor Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es considerable. son 246 millones, 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos. y ayer enviaron muestros. Bueno, pues ahí está la declaración del presidente. Imagínense lo que se roban los funcionarios en sexenios anteriores. Estamos hablando que las propiedades que compró este personaje en administraciones de los Moreira ascienden a 5 mil millones de dólares. Bueno, pues esta lana el presidente anunció que la va a usar para seguir luchando contra, bueno, las adicciones. Ahora, el dinero que el presidente busca también recuperar, porque no es quitarle a García Luna, es nuestro dinero. También el presidente anunció que es para seguirle sumando a esta lucha de pacificación, mi querida familia, porque Rosa Isela y García Luna no son las mismas personas. Hay niveles, hay diferencias y qué bueno que el presidente, bueno, deje en claro que el compromiso es el mismo, es seguir luchando por las causas, es seguir luchando por los jóvenes, por la transformación, por que no nos hagan menos en Estados Unidos. Pero definitivamente no puede haber trato especial a una persona por el simple hecho de que sea una actriz. Ella en su momento, bueno, tuvo también que afrontar parte de responsabilidad en todo esto y bueno, queda claro que esa familia fue la perdición en ese sentido y hoy lo vemos de Maribel Guardia y repito, esos no son los caminos fáciles. Ahora la pregunta es, muchas de esas propiedades que Joan Sebastián dejó a los hijos y que siguen congeladas por jueces, porque hay temas de narco, deberían también y con todo el respeto, pero deberían de regresar al pueblo de México. Familia, yo soy Juncal Solano, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.